Hola que tal amigos, muy buenos días, ya estamos descansaditos, nuestro segundo día en México comienza ayer hablamos, bueno les mostré temas del museo de cera, les mostré la vecindad del Chavo en el restaurante El Chamfre brutal, ahí les dejo los videos, pero hoy les quiero mostrar como es que ustedes pueden utilizar el tema del Tourist Bus para conocer México de diferentes puntos, hoy vamos a dedicarnos únicamente a lo que es Tourist Bus y les voy a comentar como es la experiencia porque pues tampoco lo sé, pero quiero mostrarles como funciona entonces bienvenidos al segundo día en México, cualquier duda, sugerencia o comentario me la pueden dejar en la parte de abajo nuevamente bienvenidos y comencemos este segundo día, vamonos Comer en la calle, rico rico Amigos, bienvenidos a Plaza de la Constitución La Plaza de la Constitución o también conocida como el Zócalo es la plaza principal de la Ciudad de México se le denominó así en honor a la Constitución de Cádiz promulgada en 1812 esta es la segunda plaza más grande del mundo y la primera entre los países de habla hispana y la segunda plaza más grande del mundo y la segunda plaza más grande del mundo listo, entonces cómo funciona este tema resulta que, vean su mapa, ustedes le van a dar un mapa así está por ejemplo en 180 pesos, dos días, cada persona pueden pedirlo por un día o también pueden pedirlo para dos días en nuestro caso dos días y aquí por ejemplo estamos desde el Zócalo cuando cambia de color, ustedes ven que aquí cambia rojo y morado son las conexiones donde pueden ir a otros puntos ahorita vamos a hacer recorrido y por ejemplo aquí en fuente de las Cibeles pueden hacer conexión para coger el circuito del sur y así por ejemplo el circuito del sur con el rojo pueden ir nuevamente acá el naranja con el rojo o el Zócalo pueden hacerlo con morado y así pueden hacer los recorridos durante todo el día nosotros pudimos dos porque hoy hacemos uno así lo que más podamos de este junto con este y mañana miramos también lo que es fría pero así es el recorrido, igual si tienen dudas me lo dejan en los comentarios pero así funciona miren aquí ustedes pueden poner en diferentes idiomas y con los audífonos pueden escuchar absolutamente todo también chévere y en cada parada ustedes ahí les dicen dónde van para que se bajen y puedan hacer más cosas buen punto el Tourist Bus de la Ciudad de México es un servicio que te permite conocer diferentes puntos de la ciudad es importante que sepas que en cada parada te puedes bajar sin ningún problema y esperar el siguiente bus para seguir tu recorrido o si estás en una intersección entre diferentes rutas que en total son cuatro también preguntes cuándo va a pasar la siguiente ruta ya que puede demorarse una hora, 40 minutos, 20 minutos es importante que lo preguntes además tienes que tener en cuenta que el servicio termina hasta las 7 de la noche y si quieres volver al punto donde empezaste debes saber muy bien cómo va a ser el recorrido y calcular bien los tiempos y lo que hicimos nosotros fue tomar transporte público porque se nos hizo tarde pero también es una opción para aprender a conocer la ciudad otro tip importante es que pidas que el recibo te lo grapen o te lo cosan directamente a la guía ya que este recibo te lo pueden pedir en otras rutas es importante que ustedes sepan pregunten cada cuánto están pasando los buses para hacer las conexiones y eso es muy importante ahorita estamos en el Ángel de la Independencia y un tip bien chévere para tomarse fotos es que vengan es un lunes en la mañana mire cómo está está solito para tomarse fotos en cambio un domingo estaba mucho más lleno entonces tengan en cuenta eso para que se bajen en la parada del Ángel de la Independencia ¡Suscríbete al canal!